¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene que escuchar un poco bajo Ah, lo que pasa es que La música es más bajita que en el original Yo siento que se escucha bien Estoy viendo las curvas y está llegando altísimo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se llama este? El que no tiene nada. Ah, pero te digo si es el... El bárbaro. Porque no hay... No hay como tal Deprived en este. Lo más parecido es el bárbaro. ¿Bárbaro o caballero? Knight es... Con Knight vamos a avanzar más rápido. Sí. Y que obviamente lo tienes que poner azul. Ah, no sé. Apenas estamos cogiendo clase, banda. Mientras tanto, Argo Hegles 15 se resuscribió vía Prime por segundo mes consecutivo. Muchas gracias. También Spartan Dan 012 se resuscribió vía Prime por 36 meses o 30. Saludos gordos. Saluden a mis sobrinos Saúl Cris y Dante, gordeadores. En proceso, gracias a mí. De nada. Posdata, Adrián, ¿para cuándo el pila de literatura de Lovecraft? Eh... Lo de Lovecraft, no sé. ¿Era verde o azul? No sé qué onda. Toite es azul. Es como de ese azul, sí. ¿Ah, sí? He looks like a corpse, dog. Pues Toite es horrible. Ok. Sobre lo de Lovecraft, no sé. Saludos a Cris y Dante. Es que ya de pila tengo algunos ya en proceso. Y ninguno de Lovecraft está en el proceso. Ah, perdón. ¿Saben qué? Vi un determinado que nos va a servir cabrón, güey. Ok. Saludos a Cris y a Dante. También Lira 917 donó this beat. Se prometió que no iba a llorar. Look at this shit, man. Ah, no mames. Pon esa madre azul. Yes. Yes. Oh, está horrible. Ya que el rostro está perfecto, ¿no? O sea, creo que sí está... Sí, está vergas. Está piolas. ¿Los ojos quieren que cambiemos de color? Podemos ponerlos así como rojos o moraditos les gusta. Ah. Así súper rojo para que parezca vampiro, cabrón. O amarillo. Amarillo. Ok. Para que encontraste todavía más. Ah, se ve horrible. Ojo de gato. Ojo de gato. O ojo de zombie, así como cochinón. No, gato, gato. Gato. ¿No puede ser un poco más fosforescente? Mmm, deja ver. Supongo que si lo hacemos así. Ah, ahí está. Ahí está, ¿no? Azul, así como una pinche mora. ¿Quieren que le pongamos barba ahora? Va. ¿Unos sideburns acá ingleses? O así ya. Más, más de caballero. Más de cochinón, más de cochinón. O nada más acá, bigote. Ah, ese. ¿Este? De Fu Manchu, de Fu Manchu. Ah, no, mejor ese, de Trill, Trill, Trill. Este está feo. Está feo, el de Fu Manchu está feo, pero... Siento que Toite es más de... Está bien. Yo creo que así, para que esté horrible, ¿no? Sí. Me gusta. No mames, se ven los ojos a través del casco. Se ve horrible. Están diciendo que era pelirrojo, ¿no? A ver, deja ver si... ¿El bigote pelirrojo? Ah, ok. Let's do it. Ahí está. Ya. Sí, looks like a clown dog. Sí. Hay forma de quitarle el casco, aunque tengas casco, ¿no? ¿Verdad? No estoy seguro. Igual aquí sí hay. Ahorita vemos, ahorita vemos. Bueno, y Valrich con 10 bits dice... Ugly as fuck. Así es. Bonkaiser con 10 bits dice... Un saludo, gordos. Vengo a tiempo para ver el stream de Demon's Souls. Que lo disfruten fuerco. Y te paso un saludo a mi amigo Gaveo05, que ahorita está viendo el stream. Saludos a Gaveos. Muchas gracias. Saludos. Girobet con 10 bits dice... Está horrible. Me encanta. Está chido. La neta está chido. Y Biscotón01 donó 10 bits dice... La leyenda de leyendas. Nuestro horripilante caballero modelo a seguir. The hype is real. Coruco96 donó 10 bits. Dice... Demons, güey. Pero el demon, güey. Pero los demonios... Ya tuiteaste esa idea de que empezamos con el demon. Ya tuiteé. Me falta el de en medio. Manda, recuérdenme el rato a hacer un tweet de en medio. Como en medio ahorita. Como en medio ahorita. Es que esto estuvo de la verga. Hasta que yo un caballero y decía... Tengo que... Tengo que conseguir esos pantalones. Tienen que ser míos. Pero todo esto es una locura. ¿Tú eres loco? ¿Tú eres loco? ¿Ayer solo hay muerte? No. No solo hay muerte. Están los pantalones más apretados del mundo. Ah, ¿sabes qué? Estoy pensando que no sé si valga la pena cambiar la posición de las cámaras. Porque estamos justo encima del interfaz. Ah, sí, cierto. De hecho, sí vale la pena. Bueno, por lo menos es fácil. Ahorita que empieza la cambio. Ahorita que empieza la cambio. Es fácil. Sí, tienes razón. Manolo Kaiser donó... No, perdón. Se resuscribió vía Prime por 16 meses. Y dice, no mal. Regreso de Toit. No podré probarlo hasta dentro de un año, pero será lo mejor. Va a haber serie. La puedes disfrutar mientras. Crack Pandicoot se resuscribió vía Prime por 16 meses. Muchas gracias, Crack Pandicoot. Dice, la hepatitis se puede ver a través del casco. Y Zetsubao donó 20 pesotes. 20 pesotes dice, hoy me voy a manosear. Qué mal. Qué naco. Periferial Gaming se resuscribió vía Prime por 12 meses. Y dice, no sé si comprarme un RTX 3080 o un PlayStation 5. Mira, si ya tienes una máquina que aproveche un RTX, ya haces eso. La neta. Pero si tienes ese nivel de cash para guardar, se ve que puedes comprar un Play más adelante también. Alfredo JRMZ dice, gordos, ¿todos los Souls y este están conectados? O sea, ¿tu personaje es el mismo en todos los juegos? No. Dimons es su propio universo, vamos a decir. Dimons es su propio universo. Dark Souls 1, 2 y 3 son un universo conjunto. Aunque la historia es tan cíclica y flimsy que, pues, las conexiones son correctas. Complicadas, vamos a decirlo. Y Bloodborne también es su propia desmadre. Paco, Jonas, el personaje se llama Toit. Ese es su nombre. Siempre ha sido su nombre Toit. Creo que ahí está bueno, ¿no? Sí, creo que sí. Ve lo del casco. Ah. No estoy seguro si se puede o no. Sí, aquí está. Mostrar casco. No. There it is. Ah, sí. Se le ven los ojos en la oscuridad. ¿Qué onda, perro? Dame sus pantalones. Dame tus pantas. Alfredo, para ir al lado de GOG no hay código de creador, pero si puedes acceder a la página desde nuestro banner, que se encuentra aquí abajito en la descripción del canal. Si excedes desde ahí, ya. Ya con eso tienes. Dice Germánur, ¿qué arma van a usar? ¿Puro Tepico? Sí, a huevo. Yo creo, ¿no? Tepico. Es la chingona. ¿Es el arma de Toit? Desde aquí la Gundam donó 10 bits y dice... Ya al fin me compré mis playeras gorditos. Ya quiero llegar al jale para que digan... Guacha, licenciado, le gordé a Macizo. Está bien. Muchas gracias. Tequila Gundam. Alex Belmond dice... ¿Cómo funciona el Dual Sense con Demons? Con Demons lo que sucede es que dependiendo de ciertas acciones vibra raro. Cuando tu espada golpea las paredes, vibra más fuerte que cuando golpea luego carne. Obviamente no hemos jugado tanto, entonces no sabemos la extensión del movimiento, pero sí vibra diferente en diferentes movimientos. No he probado yo los arcos, así que no sé cómo funcionen los ápticos con eso. Se siente como duro el trigger cuando estás jalando la cuerda. Ah, ok. Maniático sí está a 60. Bueno, no sé si lo pusiste en... Sí, por default está en modo performance. Ah, ok. Y no lo he cambiado. Está a 60. Sí, quieren verifico ahorita, pero según yo sí es modo performance. Den el único... ¿Vibra al caminar o al hacer ruido? No. Cuando caminas no hace vibración. Solo cuando te golpean, cuando haces alguna acción, cuando pones defensa, cuando... O sea, ahí vibraría. Y te digo, vibra más fuerte cuando pegas una pared o cuando le pegas un escudo. Sí, vibra interesante. Aparte, vibra como abajo del control. Vibra raro. Vibra en un lugar extraño que no esperarías. One Punch Juan dice... ¿Se siente muy diferente a la experiencia original en cuanto a la fluidez de sus controles o tu personaje sigue siendo un tanque? One Punch Juan, lo que te puedo decir es que es Demon's Souls. Solo que con una capa de pintura nueva. Pero el juego, juego... Es el mismo o prácticamente el mismo. Se ve más fluido y todo, pero se siente igual. Y ahí sí les puedo decir, pues a los jugamos sabemos cómo se siente y se siente igual. Es muy raro. Es muy, muy extraño. Cuando estás jugando Demon's, la primera vez es muy raro porque se ve diferente, pero se juega igual. El control hace ruido. De hecho, hace los ruidos de tu arma generalmente. Hace clank cuando pega con escudo y eso. Brandon Medina adoró 15 bits. Dice, gordito, si Bluepoint se aventara el remake de Metal Gear Solid, ¿también les gustaría que dejaran el gameplay intocable? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no? Yo creo que ahí tendríamos la ventaja de que quizás Kojima sí tendría un poco de feedback, ya que está como que también con una muy buena relación con Sony. Podría ser. Aunque bueno, puede ser que esté muy ocupado porque ya anunció que está haciendo un juego nuevo también, ¿no? Sí, también dijo que está haciendo un juego nuevo. También Raime Revan con 20 bits dice, ah, no mames, gordos, se ve verquísimas. Es todo lo que voy a decir. Peace out. En realidad no me voy, pero estaré tan embobado viendo la pantalla que no escribiré más corazón. Por favor, den opiniones de cómo se siente y así. Pues como te digo, si has jugado Demon's, se siente como Demon's. Sí, se siente extraño. Es como un desconecto un poquito raro, pero te acostumbras rápido. Sí, o sea, si están acostumbrados a jugar, no sé, Dark Souls 3, van a sentir que les falta como algo. Así como, ¿por qué no puedo saltar? Porque bueno, en Demons no puedes saltar, solo puedes correr. O no sé, eso es como detalles, pero todo eso está. Se siente rarísimo. Pero bueno, se siente bien. Coruco 96, Donutis Beat, dice, pero si en el trailer los vencías de un chingadaso. Ja, 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 ja. Trailer, perro. Dice, ¿puedes hacer la técnica del pivot backstab? Según yo, Nagram, puedes hacer la mayoría de las técnicas que estaban originalmente, porque solo quitaron algunos glitches de chising para algunos enemigos. Pero hay otras cosas que quedaron intactas. Y pues la neta, sí se ve chido el juego que se veía. Probablemente me mate porque tengo un pinche dodge de la verga, güey. Ja, ja, ja. Sí, monó. Bueno, no te moriste. Sí, ya me mató. Ja, 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 ja. Estoy pesado, traigo un dodge de las nalgas. Ja, 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 ja. Parda, HK, se resuscribió via Prime por cuarto mes consecutivo, 22 en total. Y dice, huevo, llegué. Bienvenidos, Parda. Metal Monster se suscribió via Prime. Muchas gracias, Metal Monster. Y Living Horizon se suscribió via Prime. Muchas gracias, echen tiburosos y Cthulhu. Ah, sí, carga bastante rápido, banda. Maniático, el backstab sigue estando wonky. Hay una, o sea, en el primer nivel, ahorita que vayamos, hay unas escaleras y el backstab no funciona 100% bien en las escaleras. Sigue pasando. Ja, 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 ja. ¿Qué pasó? No, pues, Toid. Sí, qué onda, buen hombre. Veo que es un conocedor, sus pantalones están muy apretados. Ja, ja, ja. Living Horizon, claro que no fallas. Muchísimas gracias por apoyarnos y ver nuestro contenido desde los 2010. Eso es apoyo. Muchísimas gracias. Ah, sí, mueve la boca, banda. Las actuaciones de voz cambiaron también. ¿Son los mismos actores? Algunos. Por lo menos el herrero, ese herrero es el mismo actor, pero ya no está enojado. Ya nada más es como condescendiente, güey. Ajá. Tony Black, tengo entendido que no cambiaron, no hay fogatas extras ni nada. No, el juego es intacto. Sí, el juego es intacto que el mismo. Ni siquiera reconstruyeron el, este, la Archstone que decían. Así es. Coruco 96, o no, 10 bits, dice, oh no, Sir Toid es adicto al Delaware Punch. Yo creo que ya dejó de ser adicto, ¿no? Ahora él es Delaware Punch. iExpert7 se resuscribió a Viprime por 25 meses, muchas gracias. Y Metal Monster se suscribió a Viprime, muchas gracias. ¿Qué onda, guardo? Saludos. ¿Cuál es el Lorde Toid? Dice Deadmau5. Fue a boletaria por los mejores pantalones. Porque dicen, dices las leyendas que están ahí. Los mejores pantalones son de boletaria, ¿no? Y ya, esa es la leyenda de Toid. Ah, el tutorial. Un chingo de texto en el piso. Así es. ¿Qué onda, perros? ¿Quieres leer el tutorial? Ahí está. Vamos a darle, entonces. Chéquense este loading time. Y ya estamos. Y ya estamos. Bienvenido a la verdad Next Gen Pues cuando te puedas dar el lujo Definitivamente el RTX 3080 Es un lujo mucho más intenso Yo quisiera tener una Ajá, pero puedes sacarle Puedes trabajar con ella también Ah, no mames Quítate cosas, ¿no? Quítate los brazos o las piernas o algo así Eh, Chuck Juárez, sí De hecho, la dinámica de tendencia Del mundo sigue existiendo Pero Ahora ya te explica el juego En qué tendencia estás Ya hacen los brazos It's kind of better Podría quitarme el casco También Sí, que no se ve aparte Sí Still the same Tendría que quitarme la armadura Yo creo Sí Puros pantalones The toy way This is the true toy experience Corre Enrico Donadis Ya sé que dije Que no querías Pulearme el PlayStation 5 Y la madre Pero Me acaba de invadir una duda Los juegos que tenga En digital En ambas consolas Play 4 y Play 5 Tendrán Cross Save Podría estar jugando En la sala En el PlayStation 5 Y después en el cuarto Con el PlayStation 4 Usando el save que tengo Esta duda Con Monster Hunter World Supongo que con la nube puedes Es probable Pero generalmente El lenguaje que han utilizado Es que puedes transferir Tus archivos Al Play 5 No que puedes ir Como que de atrás Para adelante Digo de adelante Para atrás Perdón The true demon souls Has begun De hecho todavía no Ahorita llegamos Yo sé Cuál es ese momento Irkeniku Donó 50 bits Y dice Praise the fans Praise the fans Richard 2595 Se resuscribió Vía Prime Por 12 meses Y dice Ya un año Que me suscribí Y dos Que los conocí Como vuela el tiempo Pues muchas gracias Richard Por ese añote De apoyo No Cuál dos añote Dos años de apoyo Por andar viendo Nuestro contenido Muchas gracias Richard Jojo Star Con 10 bits Dice Talón punta Talón punta Ya está un poco mejor eso Digamos que la cadencia Es la misma Pero ya la animación Es diferente Diferente El ritmo El ritmo Es el mismo Wonks Hay ahorita 778 puntos De suscripción Basilisk Se suscribió Vía Prime Muchas gracias Basilisk Échenle Cthul Perdón Tiburosos Por favor Dicen Adrián Ya es la media El tweet El stream Gracias banda Mientras Les voy a echar Un comercial Y pues Vean el gameplay Mientras escribo Y demás Eat it Eat it Jason Red Cuando la espada Le metes el backstab Si vibra interesante El control Ahorita te atiendo Ahorita te atiendo Listo Ya está publicado Daiki El menú No pausa El juego No No hay pausa El único modo El único modo De pausa Es entrar al photo mode Pero te saca Del modo en línea Mera Mera Kit de Kat Donodisbeats Dice Puntos Ya se puede oler El sudor De los gordos Por la sesión De Jim Falta un huevo Para eso O sea La siguiente meta Es a 800 Ahorita estamos A 779 Por cierto Que es para Una serie De Metal Gear Solid Porque Goh Dice Y si quieres Ir al baño Pues te vas A una esquinita Donde sabes Que no hay enemigos Y ahí te quedas Wey Te vas al baño De Toit Experience De hecho vibra Padre también Cuando explotan Las firebombs Las almas que ven Son otros jugadores En tiempo real Si Los reflejos Que están viendo Y las manchas Son otros jugadores Porque Los servidores Ya están abiertos Y pues La prensa Supongo que es la que está jugando También mucha gente Recibió con su consola Anticipada Por errores de Amazon Se ve que hay mucha gente nueva Porque de repente Hay zonas donde Cicl y yo Que lo jugamos a hacer Aquí hay algo Y hay como Seis manchones Y yo digo Ah sí I know Noops De hecho Es lo padre De este pinche Remake Que mucha gente Que no Le tocó ¿Sabe qué pedo? No lo jugó Lo va a poder jugar Ahora ya Mugetsu Hollow Aquí no es Uptime Es tiempo Pero aún así Llevamos media hora De este stream Ya llevamos dos horas Porque también empezamos Con Spiderman Los pueden invadir Gordos Ahorita no Nagram Porque estamos en fantasma Hasta que Revivamos Hasta que revivamos Sí Dice One Punch Es justo como lo recuerdo Es que sí Es Demons Nada más se ve diferente Pero es Es Demons Entonces Si tienes como Mucha inclinación Por el primer juego Te gusta más O lo que sea Vas a amar esto Porque nada más Es un cambio gráfico Pero es el mismo juego Den el único Dice que son los Gordólares Ah Los Gordólares Son puntos Del canal Que se ganan Solo viendo Viendo el stream Y Los puedes canjear Por beneficios Pero ahorita No tenemos ninguno Más que Uno que ya se alcanzó Que es un Maratón de Mario 3 Pero que no hemos podido hacer Porque no nos hemos podido juntar Para hacer Ah Sus pantalones Give me your pants Hay better toy Yajiman Llevamos 780 puntos De suscripción Estamos a 20 De la siguiente meta Básicamente Y van a usar la lanza En cuanto consigamos Una hablar Que onda Last Lies No Last Lai Saludos Gabo dice Les hubiera gustado Que hubieran cambiado El juego Es una pregunta Complicada Porque Hasta cierto punto Respeto el hecho De que siga siendo El mismo juego Porque Debido a las limitantes Está más difícil Así de sencillo Pero Por otro lado Quizás hubiera sido Padre darle sangre nueva Pero Vámonos Adiós Ah no se murió Si se murió Pero Hubiera 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 tenido problemas Con la misma comunidad Si hubiera habido cambios Muy radicales Entonces Es una situación Complicada Creo que ahorita Estamos en lo mejor De los dos mundos Porque si se ve muy diferente Hay animaciones Que Toman el mismo tiempo Que la otra animación Para que no No cambie El ritmo del juego Pero la animación Si obviamente es nueva Es más banda O sea Fíjense ahorita Cuando Ezequiel Mate a la gente Si han jugado Cualquier Souls Básicamente Saben que cuando se mueren Nada más El alma Se les va a las personas Y se vuelven Muñecos de trapo Básicamente Aquí si tienen Más animaciones De muerte Un poco más complejas Vamos a decir Los mensajes Los traduce De inglés a español Debería hacerlo Porque Como puedes Solo escribir Este Un set de reglas No puedes No puedes escribir Así como Como estás muy Complejas Pues nada más Las cambian Antre este M se resuscribió Vía Prime Por cuarto mes Consecutivo Y dice Bueno gorditos Me voy a comprar Una pantalla 4K ¿Qué marca me recomiendan? LG Pues fíjate que Las pantallas LG Nos han salido bien Y no son tan caras Mera kit de cat Con 10 bits Dice puntos Ya se puede Ah si Ya lo leí Una disculpa ¿Es el mismo motor De Dark Souls 3? ¿Se ve diferente? No Mugetsu Es un motor De Bluepoint Así es Bluepoint Bluepoint Hizo su pinche Magia negra Y lo hizo Lo sé Blatternix Dice Ya vieron Que supuestamente El Doritos Pope Ya jugó El del ring No No fue el Doritos Pope No fue este Phil Spencer Según yo Phil Spencer Fue el que ya jugó El del ring Oh me mataron Oh Sin abrir un pinche atajo Fuck Again A ver Nos lo echamos rápido Echamos carga Ya no tengo que recorrer Por los ítems Entonces Si según yo Este Si Si dice que Si existe Que si está en trabajo Pero Supongo que el Doritos Pope También jugó El del ring Igual Igual los dos dijeron Si no sé Yo nada más vi la de Phil Spencer No se me vea raro El Doritos Pope juega cosas También con muy antes Con mucha anticipación Pues yo les decía Que si quieren El del ring Vanda Yo creo que En Game Awards Vamos a ver Y algo nuevo Raus 86 Con 10 bits Dice Gorditos Empecé El New Game Plus De este juego En Playstation 3 Para quitarme La cosquilla Del remake Ni modo No hay para más Ya llegaré Ese momento Pero bueno La pregunta De los 64 mil Por lo menos Cambiaron El menú De los ítems Y como usarlos Saludos Y ahí vienen Los reapers Ahí vienen los reapers El menú es completamente distinto Sigues teniendo lo del peso Eso sí Sí Torekant se resuscribió Vía Prime Por 18 meses Y dice De regreso A las suscripciones De Prime La pandemia Ha pegado Pero aquí seguimos Qué tal El Redemons Pues bien Bien Este Torekant Bastante bien Y Miquel 001 Donó Disbits Y Hola Gordos Andaba viendo Que si Corres Street Fighter 5 En Playstation 5 Y la pantalla de inicio Tarda de 7 a 10 segundos En iniciar Y de selección De personaje Unos 3 a 5 Cuando escuché eso La neta Me vendieron la consola Cómo se siente el Demon Se juega igual Se juega igual Se ve muy bien Pero se juega igual Así es Banda Los Rippers Van a estar de regreso También Alex Sí Lo estamos jugando En modo rendimiento 782 Banda A cabrón Ándele Aquí fue mal Corona Van Iceman Es el juego Es el juego full Yes No No se puede pausar A menos de que estés Offline No estés conectado Servidores Y estés en el modo Fotografía Dice Nagram Que si puedes Intentar hacer un parry Ah Sí podría De hecho Luis hace ratito Con estos personajes Con estos enemigos Pero Ahorita en esta parte Va a ser un poquito difícil Porque hacen mucho ataque Con Firebong Chan 113 Se suscribió Via Prime Muchas gracias Chan Sanemkur Se resuscribió Via Prime Por 22 meses Y dice Buenas gordos Solo paso a dejar mi suscripción Y a promocionarme Desvergonzadamente Vendo fundos para consolas Xbox One S X Y FAT Playstation 4 Slim Pro y FAT Y Nintendo Switch Nuevas consolas en camino Está bien Sanemkur Amador 1183 9 Se resuscribió Via Prime Por 45 meses Y dice Shuchimi Gracias por el contenido Gordos Y feliz inicio de generación Para todos Pregunta Vi un FAQ De Play Y dice Que Playstation Now Estaría disponible En más regiones ¿Es cierto? O leí mal Yo no he leído eso ¿Tú has leído? No lo he visto Ahí sí te la debo Te la debo No estoy seguro Supongo que lo que puede decir Es que sí Estamos planeando Llevarlo a más regiones Pero eso es así Tan ambiguos Que Igual y es Una sola región No sé cuál O en 3 millones de años ¿Qué onda fan silencioso? Estamos bien De hecho Somos 791 Así es XCloud Llega la próxima semana A México El 18 Echan muy buenos gritos Cuando caen Sí Gritan chido La verdad Cambiaron las voces De todo Ahí está el parry Que onda Heredero gamer Directos Dije Dije También vimos que ayer Todavía había algunos En Amazon Temprano Pero se terminaron También Sí Se ha encontrado con alguien De la banda No Chollero Por fortuna No había mucha gente Afuera Si nosamos No había mucha gente ¿Cuál es de las cosas Más difíciles De conseguir En este juego? Algunas cosas De vencer Algunos enemigos extras Obviamente La pinche Para lunar Algunas cosas Son de tendencia Sí Entonces tienes que tener Cierta tendencia Para poder conseguirlo A ver stream Con el Xbox Es posible Red Blaze Que mañana Sí Mañana igual Podemos jugar Valhalla Con la versión De Xbox Se me olvida Que es en el Flurry ese Esos güeyes Del De la madre De fuego Son un desmadre Sí Siempre se me olvida Que hacen un Flurry Después de que hacen El staff Subir de nivel Sigue siendo igual De lento Dice vidriante Sí Sigue siendo igual Me volvió a morir ¿Qué pedo? Atacaron en chica En el mismo Pendejo lugar I'm gonna run Ya voy a correr Ya voy a correr Para que veamos más Este Me tropezé Con la misma Piedra de otra vez Qué bueno Es el pendejo Nivel Buenas tardes Con permiso Dejé mis pantalones Allá Una disculpa Permiso Atrox 420 Con 10 bits Dice ¿Van a rifar el Xbox O solo lo van a arrumbar XD Lo vamos a usar Igual que el otro Que usamos Tenemos dos Xbox Los vamos a usar O sea tenemos dos Xbox Normales Por así decirlo Once A ver si me voy a dar la tarea De prender ese pinche Xbox Regularmente Y usarlo Andrés Barrero Dice Adrián Compré todo Final Fantasy XIII Los tres juegos en Steam Más allá de su controversia ¿Son malos juegos O malos Final Fantasy? Son los únicos Final Fantasy Que me faltan jugar A mí no me gusta la historia Que no me gustan los personajes Este tema de combate No está terrible Pero tampoco es de mi agrado En general no me gusta mucho El Final Y supongo que ese sentimiento Se transmite A la comodidad Machetazo MX Se resuscribió Vía para ir por 33 Mesesotes Muchas gracias Machetazo Monster si Ezequiel lo está jugando En 4K ¿Lo está viendo en 4K? Ah no 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 Estoy viéndolo en 1080 Ah ok Ahorita estoy viendo Para garantizar Mejor frame rate Ok Ah está No me falta Fancy 14 Bueno 13 Se creó en el Dr. Manhattan Gorditos Dice Fran de 25 No Toit Toit hombre Toit Alberto Dorero The Demons ¿Creen que se retrase Cyberpunk Hasta el 2021? Es posible El UNASP Es posible Ah Me caí con él Silver Iri No Yorkis Dice ¿Qué pasó Con la sexta Archipiedra? Pues los de Flupoing dijeron Que no le iban a agregar No Que no se sentían Con el derecho De hacerlo Apoyo la moción ¿Qué es la piedra esa? Ah Supongo que no han jugado Demons Cuando juegas Demons Los mundos No es como En Dark Souls Que están interconectados Por así decirlo En Demons Hay cinco piedras Que te transportan A cinco escenarios Y hay una sexta piedra Que está Rota En el Overworld Entonces No Este No puedes acceder A ese mundo Por así decirlo Y siempre se ha especulado Que esa sexta Iba a ser DLC Porque Hay algunos Assets De un nivel de nieve Que nunca se completó Entonces Se rumoreaba Que en esta versión Iba a estar La sexta archipiedra O Archstone Se llama Que te iba a llevar A este mundo Como de nieve Pero no Dijeron que no Dice Dice Ferx Estoy cansado De este mundo De sus pantalones Shura2790CR Eso escribió Vía Prime Por 18 meses Otres Muchas gracias Shura Contigo Somos 786 Puntos de suscripción Estamos a 14 Del reto ¿Le meto a gear ya? Sí A 14 Nice ¿Le meto a gear ya? En Agram No Ahorita nada más Tenemos el Playstation Del proyecto Básicamente Así cabrones Ya muérense Si no ponte la armadura Supongo que te bajan más Porque Si no traigo nada No traes nada You're naked Ah ya están Solo Solo traes pantalones Ya están Ya está Ya está Ya te pusiste El anillo No Pues está aquí Justo por eso Vengo para acá Por el anillo Aparte del atajo Hay que venir aquí Porque aquí encuentras El anillo este Ajá Anillo del apego Dice Ronald La armadura Solo restringe A Toit Hammock Le regaló A Gradis91 Una suscripción De Una suscripción Tierra 1 Muchísimas gracias Hammock Échenle sus Eh ¿Cómo se llama? Sus Warboys Su Witness Machetazo Con 10 bits Dice Hoy fue un mal día Se me cayó El Al piso La laptop Del trabajo Y ya no encendía Lo bueno es que Soy de TI Y solo se desconectó La batería del putazo Me sudó cabrón Güey Sí No mames Seguramente viste así como Mil posibilidades En tu cabeza Qué bueno que todo se arregle Y también Cocosam83 Se resuscribió Vía Prime Por 31 meses Muchas gracias Cocosam ¿Qué onda ManuelMG27 Bienvenido Hice fan silencioso ¿Y cuándo te vas a ganar El Xbox De la generación Adrián? Quién sabe No creo que lo haga Banda La verdad No creo ganarme Ninguno Ya no hay tantos De esos Ya no hay tantos De esos Este De esas rifas ¿Verdad? Sí porque todas Se las gana Adrián Todos se pusieron De acuerdo Así de No Ya no más 789 Gracias Banda Por cierto ¿Por cierto Banda Es hora De robar Un banco Está bien Adrián 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 se comprará Su Xbox Pues ya veremos Ya veremos Qué sucede Cómo depara La generación Pero No creo ganarme Es que ya no hay tantos Ya no hay tantos De esos Este De esos eventos Porque obviamente No entro a las rifas Que salen en Twitter Y eso O sea Tampoco voy Y cuando Rifa uno Digamos Xbox No es que me meta Ya valieron Verga Perros Te pico Te pico Ya Toit Está completo Ah De hecho SimoneMG Dijo lo mismo Dice Avner Rizal No Avner Rizai Ese mercader Tiene la misma voz Me encantaba Tiene la misma voz Pero está más atenuado Está como raro Dice Doc Zen Trejo Que está jugando Teppen Gracias gorditos Ah porque le avisamos Que estaba Teppen En Latinoamérica Ya no Y solo diré Que la historia De los héroes Está Hueskertástica No lo dudo No lo dudo Ni Ni por asomo Así es Capcom y sus crossovers Siempre está re idiota La pinche historia Así es Mugetsu Toit is back O sea Pues no Así Vas Give me those pants Oh Le fue mal Está buena La patadita Atrás de la rodilla Es que espanto Así como Agáchese La leyenda Está de regreso Carajo Este Basilisk Con 100 bits Dice Gordos Pueden aplicar El filtro De demons Para que se vea Old school Creo que los devs Lo mencionaron Si quieren Vamos a ver El filtro Si quieren Big fan By the way Gracias Basilisk No sabía yo De eso Si hay filtros Alguien me está Disparando Ah creo que se arriba Blink dice The legend never dies Clásico Ahí está Look at that green Se ve verde Se ve más opresivo El asunto ¿Qué? Tú no eres nada Tú no eres nada No eres Obi-Wan No importa que tengas El high ground No va a perder ¿Qué? 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 Bájese Está bueno El pinche backstab De la lanza No mames Está puerco la verdad Ándele Vamos por Gusfrava Hay nuevas animaciones De backstab Sí Solskill Hay nuevas animaciones De backstab Es de las pocas cosas Que hicieron así Como cambio de gameplay Por así decirlo Y Levan Desu Dice ¿Cómo está el DualSense? No está tan intenso Como Astros Creo que Astros Nada va a estar tan intenso Como Astros No creo que nada Nunca esté tan intenso Como Astros Cuando pegas contra piel O contra carne No vibra tan intenso Que cuando pegas Contra un escudo O contra la pared Y eso Sí se siente diferente Los arcos Hacen que los triggers Tengas como Un poco de resistencia Cuando estás haciendo Lo del arco Sí tiene Ándele Pájese Dice Septubaut Que ya hay más Series X En Amazon Gracias por avisar Septubaut Pues van a mandar Los que sí Tienen el dinero Y lo quieren Órale ¿Qué? Ay, tu achita Ya nada más Ya nada más DNL único Dice No hay resistencia En armas pesadas No hemos usado Un arma pesada Es que no hemos jugado tanto Solo les podemos decir Lo que hemos probado Intenta trabajo En equipo Inge Manolo Arno Me dice Entonces hay 780 personas Viendo el stream Y 778 personas Inscritas 789 Inge Estamos a 11 De De ¿Cómo se llama? De Llegar a la meta Güey Ese güey Venía caliente Venía caliente Ese güey Decid Pregunta ¿Qué tendencias Ahorita? Ahorita es tendencia Neutra Supongo No sé Porque me morí Varias veces Entonces Podría ser Que esté medio rojo Pero no eres Pero la tendencia Cambio cuando eres No es cuando eres Fantasma Según yo Solo es cuando eres Humano Si mueres Muchas veces Como vivo Ah, sí, cierto Sí, sí, sí Ya me acordé Tienes toda la razón Ese juego va a durar Como 4 streams A lo más Y eso sí me tardo mucho Porque los control Estén como viejos SoulSilver Se suscribió Vía Prime Muchas gracias SoulSilver08 Échenle sus Tiburosos Por favor La de Goh ¿No? Así es Simón De hecho Lo está haciendo Por Goh Porque Konami Uff Pero Goh Viene al rescate Dice Zetsubot Que la tendencia Solo cambia Si estás en modo vivo Sí Sí, no importa Que te mueras Como fantasma De hecho Esa es la razón Por Contoid Que casi no nos revivíamos Porque así No, que esta mierda No cambia a rojo Nunca El de Brandroth Dice ¿Qué es la tendencia? Ah Este Cuando Estás jugando Demon's Souls Hay tendencia Buena y mala Por así decirlo Si mueres Muchas veces Como humano La tendencia Se va mala Y lo que sucede Es que hay Enemigos Más cabrones O sea Básicamente El juego Te penaliza Por jugar mal Sí Si se te hace El juego Un poquito difícil Y te mueres mucho El juego Se pone todavía Más difícil Lo que sucede Es que luego Hay cosas Como que En un pasillo En tendencia normal No hay No hay enemigos Y en tendencia Roja O mala Hay espíritus rojos Así como ¿Qué vas a hacer perro? Tienes que pasar primero Dice Tu mamá Tu mamá me toca Chale que cruel Sí Es bastante cruel Lo de la tendencia Hay que tener cuidado Con eso Es como La dracogripe De Sekiro Pero más hardcore Así es Chilfabre Está más Está más perro O sea Sí te Sí te puede joder Un run completo Si no sabes Qué pedo Ten cuidado Gusfraba ¿Y cómo lo haces Para sacarte El mal yuyu? Dice One Punch One Tienes que vencer A los demonios Mata jefes Mata jefes Tienes que ir Matando jefes 790 Banda Dice Hay personajes Que solo salen Si estás en tendencia Pura negra Sí Puedes perderte Líneas narrativas Si no Si no juegas En lo más perro Sí Mugetsu No, no hemos quitado El filtro No Hay más filtros Si quieren ver más Vivo También dicen A Gram Que hay personajes Que solo salen En tendencia blanca Sí Mira, puedes jugar En blanco y negro What? Modo vintage Antiguo Sepia Básicamente Astro Zombies Sí Nos pasamos Dice Para los que no sepan Y es primera vez Los gordos Ya pasaron El Demon's Souls Original En el canal De YouTube Si hay una serie Entera de eso Onion Bear Si ya acabó El embargo De Play 5 Este Play 5 Es nuestro No lo tenemos que devolver Suerte Suerte Alma Arma Mucha suerte Ánimo Y si reinicia Se reinicia La tendencia ¿A qué te refieres Isaac? Si reinicias El juego Si empiezas un New Game Plus Si empiezas un New Game Plus O sea, un New Game Perdón Sí Es otro run Sí, pero si apagas el juego Y vuelves a empezar No Eso se queda También lo que hace luego Bueno, lo que hay es que luego hay eventos Así como en Halloween Pura tendencia roja Si juegas en línea Y en Navidad Es pura tendencia blanca Sí Bueno, así era Porque en los servidores Cuando estaban los servidores Es probable que Blue Point Este Conserve esa tradición Porque es como muy querido Por los fans Porque se vuelve Un momento padre Para volver a jugar el juego Sí, como voy a jugar en Halloween Y que esté súper estúpidamente Perro Sí Y un item acá Con el busfraba Que podemos tomar No me acuerdo que es Pero Algo es Anillo del ladrón Ah, mirás el Thief Ring Basilisk Con 50 bits Dice Propongo serie de Demons En Mirror Mode Pues va a haber serie de Demons Pero no en Mirror Mode Ezequiel ya dijo Cuando empezáramos Que iba a haber serie de esto Sí Ya nos vamos de larga banda Seguimos jugando O sea, Demons Rognar dice Anillo del ladrón De pantalones De pantalones, perro Aquarius Si planemos subirlo a YouTube Nada más que Contando trabajo De hecho no hemos podido hacer Muchas repeticiones de streams Una disculpa Esta parte se ve Particularmente padre ¡Ay! Ah, no ¡Ay! Es un poquito más Ajá, sí Ya los framerates No caen ahí ¿Cuánto pesaría Subir este stream En 4K En 3GB casual Como 35 40 GB Pero Este No estamos grabando En 4K Sí, no estamos grabando En 4K Askill Eh, sí Gumi Gumi dice Aproximamente ¿Cuánto pesa Una reseña De los gordos Dependiendo De la De la Resolución Una de 1080 Normal Pesa ¿Qué? ¿20 GB? ¿15 GB? Menos Una de Pesa como 8 GB ¿Por qué? Ah, no Porque le estaba pensando A la de Command Y la de Command Aún que Pesó 15 Pero ese fue 4K, ¿no? Ese es 4K Si una de 4K Pesa como 15 GB 20 Si está muy colorido El juego 8, 9 Si es Este Normal La reseña De Playstation 5 Que fue 4K Eh Fue 18 GB Fueron Veintitantos minutos Ya sirve Youtube Si desde hace rato Armataxer Lion Daddy Dice El tono azul De la piel Se puede quitar Ah, nosotros Se lo pusimos Si, o sea Los personajes El editor Puede hacer cosas Muy normales Así es Este personaje Está Está feo A propósito Es tan feo Que sea hermoso Pero no Pues personaje normal No te preocupes Y Con su internet ¿Cuánto se tarda En subir eso? ¿Una hora? No 22 minutos La reseña Se tarda 22 minutos Dice Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Guardan los videos En discos duros Dice Ishinowski Sí Los guardamos En discos duros Discos duros De archivo Lo único que no guardamos Son el podcast Porque sería demasiado Sí, son muy grandes Los podcasts En video En audio Están guardados Obviamente Así es En audio Sí Están JoJoStar11 Con 10 bits Dice Para una serie SX Es recomendable Una TV 120 Hz O un monitor Ni entiendo muy bien Cómo está ese desmadre Pues la neta El que te puedas costear Porque no están baratos Casi todo Los 120 Hz Es muy caro Bueno 4K 120 ¿No? Ok Estúpido dragón Me quedo Para que Flamesa Estos culeros Vale Ya ¿Vas? Chinga tu madre Ahí está Ahí va Cúrate Sí, sí, sí Sí, sí, sí Jesus Christ Con 10 bits A Dr. Manhattan De inicio Le podremos robar Al dragón Pues tendrías que llegar Te estoy robando I steal from you No Tengo mucho peso No No Corre, corre, corre Hasta la vista Cara de nalga Tengo mucho peso Coño Ahí hay un escudo Y no me acuerdo que más Hay un anillo, ¿no? Sí Creo que hay un anillo De Fire Resistance ¿Qué tienes? ¿Qué pesas tanto? No sé O sea, la armadura pesa mucho Indudablemente, pero Bueno, de por sí Mi armadura, como soy knight Pesa bastante, güey Es que ves que La vez pasada empezamos Como pinche Sí, como No me acuerdo Algo de Dex No me acuerdo qué fue Creo que fue el salvaje, güey El pinche bárbaro, güey Lion Daddy Sí, estamos corriendo Las 60 frames Ah ¿Sí lo agarraste o fue el...? Sí, sí lo agarraste J.D.Ride dice Gordos, ¿han probado el PlayStation 5 Con una tele 1080? ¿Cuál es su experiencia? Es que quiero comprar Un Series X Pero no sé si pase Lo de Dead Rising En teles viejitas Y yo no podré comprar Una TV 4K de momento Lo estás viendo ahorita Esto es 1080 Sí No, lo único que va a hacer El Play es que lo va a escalar Sin pedos O bueno, el Series X Que es el que quieres comprar No te preocupes No te va a pasar lo mismo Porque no es el mismo caso De las teles viejitas Con... 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 Con Dead Rising Que los subtítulos Eran como... Eran imposibles de leer ¿No? Creo que voy a regresar a la espada Porque el problema De las lanzas Es que como no soy Tengo... No tengo el Dex Build ¿No pegas tan bien? No pego tan chido todavía Zun Zun Es que todavía no puedes subir de nivel Porque hay que acabar Contra el primer jefe Para poder subir de nivel Nada más... Este juego está culero En ese sentido Está... Está cabrón Sí, sí Es bastante ojete SoSolidCrew Dice Pero en una TV 1080 Jugarán todo en 30 frames ¿No? No El estándar de las teles Es 60 frames Y se emponió Se resuscribió Vía Prime Por segundo mes consecutivo Y dice La gorditos Un gusto apoyarlos Por aquí también Aún recuerdo Cuando lanzaron La reseña de Rock Band Donde mostraron este juego Los sigo Desde su alianza Con Café Oshimai Los felicito mucho Por su trabajo Y gracias por todo Gracias a ti Mucho, mucho tiempo Café Oshimai fue Hace mucho tiempo Si aprietas Options Con algo que te esté pasando mucho Lo mandas con Stockpile Tomas No No Yes Pude haberlo agarrado Así como Start, start, start One option, option, options Nice Pero muchísimas gracias Y se emponió Por ese tiempo Por ese tiempo Llevamos mucho tiempo Con nosotros Jesus Christ Con 10 bits Dice Eso de 60 FPS Es muy necesario Yo no lo pude Yo no pude jugar Bloodborne Porque me dolían los ojos Solo jugar a 144 Hz Pero 60 Hz Ya es como Lo mínimo Pues ya Depende de ti La neta Sí, depende de tus gustos Yo puedo jugar a 30 Sin pedos La verdad Sí Yo todavía aguanto 30 En especial Cuando son Pinches juegos Así como Un montón de platicar Jesus Christ Con 10 bits Dice No sé cómo Decirte hijo Que su Nintendo Y Super Nintendo Corrían a 60 Hz Sí, de hecho Sí, corrían Bueno O sea El Nintendo en particular Era famoso por bajones Pero sí O sea Todos corrían a 60 En teoría David pregunta Que si suena mucho La consola con ese juego No No La consola es muy callada Es muy muy callada Sabotage No El sueño está muerto Bloodborne corre a 30 Sebelinda Parada No sé si Yo no tengo tatuajes Le pregunto Si los gordos Tienen tatuajes Yo no tengo Tampoco se quiere No sé si Rafa Tengo uno nuevo O algo así No sé si Rafa Tengo uno ahorita Pero bueno Según yo no tiene Barba Andrés Con 10 bits Dice ¿Qué tal Adrián S. Isirtoit? No me llegó La notificación De este stream Lástima No nos queda tanto De hecho Nos quedan 15 minutos ¿Qué no se llama Phalanx? Pues Phalanx en español Es falange Sí Está en español Ajá Barba Andrés Dono 10 bits Si ya jugaron El de Playstation 3 Después de jugar este No Tengo miedo Va a estar chingón Tomáme Le vas a hacer un huevo Con la resina ¡Gracias! 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 y si no tienes fuego, te jodes. No, puedes matarlo limpio. De hecho, cuando yo probé esta sección, lo maté sin fuego. Te tardas más. Pero de que se puede, se puede. No, pero aparte el nivel te da mucha Pine Resin y Fire Bombs para que lo hagas. Te lo da constantemente precisamente para que las uses. Nada más que yo no las tenía no las traía equipadas. Traía el del Scopier Kick para doy. Ah, ya lo mató así. Y ya lo maté. No pasó tanto. Uh, se dejó piedra. Jess dice, este es el jefe más sencillo. Sí, definitivamente este es el jefe más sencillo. Hay unos que están bastante bobos también. Hay uno, no me acuerdo cómo se llama, pero es la que se duplica. Este nada más es de Triki. Ajá, sí, tienes que saber cuál es el truco. Es maniobrero ya. Está como tonto también. El jefe final es el más sencillo. Ah, sí. Sí, sí, o sea, el jefe final, final, sí. El jefe final, 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 sí. Demonio desterrado. No hay más. Pues ya los primeros pantalones. Al nexo. Puros pantalones recuperados. Astro Zombie se resuscribió Tier 1 por cuarto por cuarto mes consecutivo y dice ¡Ajá! Pues, ajá, para ti. 790 puntos, por cierto, banda. Barba Andrés con 10 bits dice ¿Este es el inicio de la serie? Así es, Barba Andrés. Ajá. Jesus Christ con 10 bits dice Gordos, ¿es cierto que el PlayStation 5 no tiene resolución 2K? Solo 1080 y 4K. Yo tengo un monitor 2K y pensaba usarlo allí, pero no sé si funcione. No, no tiene. No tiene 1440. Este... Debería... Deberías poder verlo, pero... Vas a verlo Blurry. A menos de que no funcione y ya, nada más. Es que tengo un chingo de armas, güey. ¿Por qué? Agarraste la que tiraron los enemigos, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Jesus Christ se resuscribió vía Prime por 32 mesesotes. Muchas gracias. Contigo somos 791 puntos de suscripción. Marco Matamoros dice ¿Se siente lo de metal contra metal en el DualSense? Lo que sucede con el metal contra metal es que tu arma cuando pega con diferentes materiales vibra más o menos. Hace diferentes sensaciones. Entonces, cuando pegas contra un escudo o contra la pared y eso es como más intenso y cuando pegas contra un enemigo menos, por ser pues carne. Brexer dice el juego permite con 30 bits, por cierto. El juego permite configurar los gráficos como una PC o solo de resolución. No tiene opciones como una PC. Lo que tiene son modos diferentes. Uno que se ve mucho mejor pero corre a 30 y un modo de performance que es el que estás viendo que corre a 60. Warlock1024 donó these bits y dice ¿Este caballero de Tez Azul es algún ancestro de Toit? No, Warlock. Él es Toit. Él es Toit. Toit primero surgió en Demons. Así es. Jesus Christ con 10 bits dice ¿No han checado si corre discos de Play 1 o hace algo si los metes? No, no hemos checado eso. Pero según yo no lo reconoce. Eric Centeno dice ¿No creen que este tipo de modos se conviertan en la norma de esta generación? Es muy posible que sí. Sí, yo creo que sí. Victor de G6 y los discos de PlayStation 4 sí funcionan. Tenemos una reseña que dice todo eso en el canal de YouTube. Sí, te invitamos a checar nuestra reseña en el canal de YouTube hablamos largo y tendido sobre el PlayStation 5. Acaba de salir la reseña del PlayStation 5 el día de hoy. Paul Moore esta consola la estamos manteniendo en vertical. Sí. siento que ocupa menos espacio es como más eficiente tener el PlayStation 5 así. Pero obviamente si tienes la posibilidad de hacerlo, ¿no? Sí, si tienes una mesa para hacerlo. De hecho, yo debido a como está puesta mi cosa esta tendría que ser acostada. Yo no estoy seguro que entré. Creo que te lo estuve probando en vertical. Gracias, Beto. Vas con el... ¿Cómo se llama este güey? Se me olvidó el nombre. ¿El Monumental? Al Monumental, sí. Sí, aquí está. Nos está conociendo la historia ya. Alas, los otros Monumentales perished y solo yo permanece. Ese cinema no estaba antes, ¿o sí? No, ha sido complicado, no. ¿Creen que vaya a haber otros colores de PlayStation 5? Pregunta Sol Ciel. Es muy posible que sí. Los Monumentales perished y los Arctones fueron long forgotten. nos vamos a seguir el Monumental. Ahora no, aquí hay un... hay un... hay un item acá abajo. Creo que es una piedra de ojos efímeros, de hecho. Pues son cinco para las diez. Pues nada más les echamos el tease de cómo se ve el mundo dos, ¿no? Y ahí nos quedamos. Ok. No, también tenemos que subir el nivel, de hecho. Ya podemos subir el nivel. Aumentarle ese Dex para que la pinche lanza esté vergas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!